Más de 150 personas han acudido al Eclat Madrid al evento IBM Storage Innovation Summit 2023. Organizado por Data Center Market y Computing, durante el evento se ha hablado de IA generativa con Watson X, se ha hablado también del almacenamiento como pieza clave de la estructura de datos, también de la resiliencia y se han contado casos de éxitos con clientes. Más de 150 personas han acudido al Eclat Madrid. Más de 150 personas han acudido al Eclat Madrid.